¡Hola chicos! Bienvenidos a una nueva lección de inglés. Mi nombre es Enrique Rodríguez. En este video voy a mostrarles adverbios de tiempo, adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo son aquellas palabras que nos ayudan a determinar en qué momento se realizó cierta acción, o en qué momento se ha realizado, o en qué momento se realiza, o en qué momento se realizará cierta acción. Tenemos algunos adverbios como son now, ahora, today, hoy, tomorrow, mañana, yesterday, ayer, nowadays, hoy en día, these days, estos días, o en estos días, currently, actualmente, early, temprano, late, tarde, then, entonces, after, después, before, antes, still, todavía, already, ya, yet, aún, just, justo o recién, later, más tarde, ever, alguna vez, soon, pronto, again, otra vez, this week, esta semana, last week, la semana pasada, next year, el próximo año, 10 minutes ago, hace 10 minutos, hace 10 minutos, 3 days ago, hace 3 días. A continuación les voy a mostrar algunas oraciones con adverbs of time. Tenemos, I'll call you later, te llamaré más tarde, I'll call you later. Aquí esto es futuro simple, tenemos la contracción de I'll, que es I will, I will call you later, pero aquí por cuestión de abreviación, se usa I'll call you later. Después tenemos, I hope to see you again, espero verte otra vez, I hope to see you again. Number three, you have worked a lot these days, tú has trabajado mucho estos días. Number four, have you ever crashed in your car, alguna vez has chocado en tu auto, esto es present perfect, have you ever, has tú alguna vez, crashed in your car, chocado en tu auto. Number five, wash your hands after going to the restroom, lava tus manos después de ir al baño. Number six, I finished the exam 10 minutes ago. Terminé el examen hace 10 minutos. Number seven, she was late because of the traffic. Ella llegó tarde por culpa del tráfico. O a ella se le hizo tarde por culpa del tráfico. Number eight, I saw them just now. Los miré justo ahora. Los miré a ellos. I saw them just now. Number nine, the bus hasn't arrived yet. El autobús no ha llegado aún. The bus hasn't arrived yet. And number ten, My brother and I visited L.A. this year. Mi hermano y yo visitamos L.A. es Los Ángeles, este año. My brother and I visited L.A. this year. Amigos, esto ha sido todo. Si te gustó el video, dale un like, compártelo, por favor. Te voy a pedir que me apoyes en Patreon. Patreon es una plataforma donde todos los creadores de contenido reciben donaciones. Estas donaciones no son solamente de dame y sin nada a cambio. Entonces, tenemos algunas recompensas. Por ejemplo, por seis dólares, yo te voy a estar asesorando en inglés cualquiera que sea tu duda, cualquiera que sea tu comentarios. Puedes incluso enviarme oraciones y yo te las estaré revisando, corrigiendo. Puedo ayudarte con la tarea. Puedo asesorarte sobre qué temas deberías estudiar en inglés de acuerdo a tu nivel. Te diré cuál es tu nivel de inglés y de esa manera te podré guiar. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.